Bueno, contra ese clima, quiero decir, el fuerte contraste, mire, hemos elegido una persona para hablar un par de minutos de ella, deberíamos dedicarle todo el día, porque es fantástica la contracara de todas estas cosas espantosas que a veces o con frecuencia vivimos los argentinos, y que nos hacen tener realmente esperanza. Son ejemplos de vida inspiradores. Bueno, esta mujer tiene 82 años, se llama Nati Holman de Petrocino. Nació en 1939 en Bahía Blanca. Empezó a ser a comienzos de los 60 una actriz, una modelo bastante destacada en aquel momento. Tenía una buena posición económica, de pronto un cáncer de oído, a los 27 años la somete a una operación. Dicen los médicos que estuvo un par de segundos clínicamente muerta. Bueno, esta experiencia la llevó a ella a generar un cambio en su vida. Dijo que tuvo una manifestación, una epifanía, una conversión religiosa muy fuerte, un compromiso cristiano muy muy fuerte. A los 27 años dejó todo. Nati dejó todo, dejó su carrera, decidió renunciar a sus bienes, entregarse completamente a la ayuda a los más necesitados. 27 años, ¿sí? A partir de allí funda en Bahía Blanca el lugar peregrino San Francisco de Asist. Son varios edificios, tienen obras, una obra impresionante para indigentes, para enfermos terminales, enfermos de SIDA. Una obra realmente fantástica. Con donaciones, con todo ojo, no recibe plata guita del Estado, con donaciones privadas. Bueno, en 1990 no conforme con esa formidable obra en Bahía Blanca, en ese hogar, ¿qué hace? Se consigue una casa rodante y sale a recorrer el país atendiendo a los más necesitados, especialmente a las comunidades aborígenes. Estoy pensando en la Patagonia, estoy pensando en Formosa, en Salta. Esta mujer ha fundado pueblos, hospitales, escuelas. Es impresionante la obra que ha hecho esta mujer, desde una vida absolutamente entregada, austera. Siempre hay alguna cuestión en nuestra querida República Argentina. Porque esta mujer, por ejemplo, la pandemia no la detuvo. Por ahí se tenía que haber cuidado un poquitito más, Nati, pero la pandemia no la detuvo. Se fue con los camiones, con un montón de donaciones, a fin desde el año pasado a Formosa. ¿Qué pasó en Formosa? A ver si adivinan. Sí, la pararon. No la dejaban entrar. Una cosa increíble. Bueno, al final los convenció, pudo entrar. Le dijeron que dejaran el pueblo donde iba a descargar a los camiones en seis horas. Dice, no, no puedo. Dice, tengo que hacer todo esto con mucha prolijidad, con mucho cuidado. Bueno, ¿qué pasó? Le dejaron que se tomara el tiempo para descargar las cosas, las donaciones, pero le metieron una causa judicial. Una causa judicial. En el reino del queridísimo Gildo Infrán. Estas son también las cosas que pasan en la Argentina. Incomprensibles. Absolutamente incomprensibles. Y va a ser la tarea que debería haber hecho Gildo Infrán, ¿no? Dicho sea. Y todo su gabinete. Sí, dicho sea. Si tuvieran a la gente con trabajo, bien, comida, casa, salud, Nati Holman seguramente no tenían nada que hacer allí, pero bueno. Claro, bueno. Pero afortunadamente, como vos también tenés tu propia obra tan linda, Paula, qué bueno que los particulares también se ocupen y vamos que sí se ocupan en estos tiempos. Termino con... Le mandamos un beso, un feliz cumpleaños a Nati. Ahí está, 82 años. Claro, 82 años. Y no para. Y no para. Sí, y no para. Qué ejemplo. Además del punto de vista religioso, dice, no hago discursos con el Evangelio, simplemente lo practico. Un genio. Dicho sea de paso, recibió desde hace unos años, al poco de asumir el llamado del Papa Francisco para felicitarla por esta obra tan fantástica. Esto es, y termino lo que nos devuelve la esperanza. Testimonios como este. Tal cual. Vieron que no está, perdón la frase reiterada, pero no está todo perdido en la Argentina. Hay gente como esta. Que yo me atrevo a decir, entrega su vida por los demás. Entrega su vida por los demás. Señores dirigentes, y nosotros, y yo el primero, yo el primero, miremos estos ejemplos, inspiremosnos. Y ahora que la pandemia está creciendo fuerte en la Argentina, por favor, estemos a la altura de las circunstancias y no peleando como chiquilines en nuestra querida República Argentina.